El escritor recalcó que la dedicatoria del libro es para Abasteri, pues al inicio se puede leer, a la memoria de Marcela Abasteri, sobre la muerte de Marcela dijo, Sí claro, lo que yo sé y la información que manejo desde hace 21 años desafortunadamente es una palabra que suelo subrayar siempre, me hace pensar o me llega a la conclusión de que Marcela pues falleció probablemente lo establecemos como en el último trimestre del año 86. Gracias.